Sé que duro ha sido el camino Y que fuertes vientos han venido Sé que has pensado devolverte Por lo que de ti dice la gente Sé que hoy te sientes abatido Y una fuerte angustia has sentido Pero no desmayes hijo mío Porque en medio de la prueba estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Porque yo estoy contigo Sé que la tormenta te impacienta Crees que para ti no hay respuesta Sientes que tu vida ha terminado Y tú piensas que de ti me he olvidado Sé que hoy te sientes abatido Y una fuerte angustia has sentido Pero no desmayes hijo mío Porque en medio de la prueba estoy contigo Porque en medio de la prueba estoy contigo Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Porque yo estoy contigo 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 Yo estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad Aunque los vientos en tu contra son ven fuertes Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Yo estoy contigo Hoy es el día en que he venido a levantarte Hoy es el día en que he venido a levantarte